Si bien, pues el municipio de Saltillo está informando que continúan los trabajos de recarpeteo en el primer cuadro de nuestra ciudad, trabajos que iniciaron la semana anterior, que iniciaron la semana anterior en diversas arterias y calles del corazón de Saltillo. Al poner en marcha los trabajos de repavimentación, el alcalde y el gobernador coincidieron con la necesidad de seguir mejorando la infraestructura de nuestra capital. Y pues bien, los trabajos están avanzando en calles como Matamoros, diversos tramos de la calle Matamoros, que es una avenida extensísima que va desde prácticamente el Boulevard Valdés Sánchez hasta la calle de De la Fuente y ya se han realizado varios tramos, se han ya repavimentado de Presidente Cárdenas hacia el sur. Y bueno, pues hay que pedirle a la ciudadanía que tenga paciencia y que permita los trabajos de recarpeteo, porque sí, eran calles que necesitaban una verdadera manita de gato. Y bueno, pues van avanzando estos trabajos y le están cambiando la imagen a las calles del corazón del Centro Histórico de Saltillo.